Efectivamente estamos aquí en el emblemático barrio Gerona de la zona 1 de la ciudad capital, donde estamos llevando a cabo una obra de recapeo en esta avenida. Todo esto por instrucciones del alcalde Álvaro Arzú, que nos ha indicado muy claramente que tenemos que trabajar muy de cerca con la gente, atendiendo las necesidades de toda la población. Este tipo de obras no solo se está llevando a cabo aquí en la zona 1, en todos los barrios y colonias de las 22 zonas de la ciudad, todos los alcaldes auxiliares estamos trabajando de la mano con los comités de barrio para llevar este tipo de obras a todos los vecinos. No estamos trabajando solo para el vecino, estamos trabajando con el vecino. Y esa es la instrucción del alcalde Álvaro Arzú, que estemos a la par del vecino, para comprender sus necesidades, para entender qué es lo que necesita el vecino. En obras como esta es como los vecinos pueden ver dónde están invertidos sus impuestos, dónde están los recursos que llegan a la Municipalidad de Guatemala.